Con distintas características y una ilusión común No monetizar el arte, hacerlo libre del consumo No me verás maquillando mi voz con autotune Respetamos la verdad, no estamos vendiendo un producto Podría nombrar a muchos cuya única obsesión es volar pero sin alas Y arrastran sus rodillas por tocar en grandes alas Hasta saltar su máscara y la cara del toyaco se destapa y te espanta Como van y como vienen los fieles En el mercado vendo las pieles, ¿lo entiendes? Nido de ratones, nacen los diamantes, descansan los valientes Sácale brillo a mis dientes de cobre Llevo mis palabras escondiditas en mis cojones Lleno de hoja lata los bolsillos de ladrones No entiendes lo que digo y es acera y es calor Zero, pero creo que no se les da El extra ctyler com a la treca, cabrón Yo, 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 yo De Ruzzoom Super representan, siempre, aquí, como que no Yo cojo aquí el cinturón dorrión Porque tengo yo la posesión de otro cañón Yo soy de que un dios, joder, hijo puta La peña, la tripas y yo gogo el micrófono Lo pongo yo ya en on, cabrón Yo tengo aquí demasiado flow Como Leblon, porque sabes que ahora el comadreja Pasa la acción, sentado aquí En el tono como el puto Biggie Small Así funciona esta mierda, verá El comadreja on the mic siempre suena real Me lo han visto a comer, de verdad Joder, hijo de puta, siempre yo demuestro En el freestyle calidad, así ya es bueno Siempre las trago, ya siempre lo vemos Soy un todoterreno y siempre yo voy sin freno Joder, hijo puta, lo piso aquí, veo sin problemo Yo mami en el toro lo entiendo y lo quemo Lo pienso, yo me lo fumo Ya sabes que lo asumo, hijo de puta Siempre yo consumo, lo asumo Que soy el mejor, que soy un campeón Siempre porque digo que no Joder, hijo de puta, yo lo hago siempre por ruta Siempre estoy flipando, escuchando siempre los putas Auxier, nega, siempre aquí con la liga Porque digan lo que diga, me fumo toda la cuida Yo mami, siempre suena todo fresh Cali te de Ruzum, siempre aquí represent Oh my shit, nega, siempre va Joder, hijo puta, sabes, el coma deja soltando su potencial Me la empiezan a mamar Joder, hijo puta, esto es el rap real Rap de verdad Hijo de pieza, vengo aquí pa' domesticar Y empiezo a casolpicar, puta Ah, así funciona esto Chau de pieza, vengo aquí pa' domesticar Basta, vengo aquí pa' domesticar